Pues sí, perfecta radiografía de Juan Bustos porque cambio de sistema, cambio de muchos nombres, pero sobre todo cambio de estilo. Como dice Juan, el equipo rival Sergio está ante un partido trascendental y va a intentar hacer cosas distintas, cosas para sobre todo salir de esa manera de empatar constante que lleva en la última racha. ¿Cómo lo intenta hacer el míster, en este caso visitante? Tres centrales, con Joaquín, el Yawi y sobre todo con Javi Sánchez, el cantarano del Real Madrid. Muy atentos a Joaquín, el almeriense, un futbolista interesantísimo, de buena salida de balón, de buen juego aéreo. Una defensa rozando entre los tres el 1,90 de altura. Así que los balones divididos en acciones a balón parado hay que estar muy atentos. Luego en la parte derecha Luis Pérez y en la parte izquierda el uruguayo Olaza. Esta manera de jugar, sobre todo lo que intenta en fase defensiva es, teniendo en cuenta cómo jugamos nosotros por banda izquierda, Miranda, Canales, y en banda derecha con Aitor, con Emerson, lo que intenta Sergio es que en fase defensiva se nos cierren los pasillos exteriores. Luego, el centro del campo. Seguramente uno de los temores para el míster rival y de ahí que veamos, tanto a Oscar Planos como al centro del campo, con Milche, con Roque Mesa y en la izquierda con Olaza, intentar, Olaza de lateral, intentar con Orellana, que es un jugador por todos conocidos, el ex del Jerez, por ejemplo, que no haya pasillos interiores. Eso es muy importante para que la movilidad de Fekir y de Canales intente solventar ese centro del campo muy, muy potente y fuerte que pone hoy Sergio. Y arriba, un solo delantero. Esperemos que no esté acertado, Sean, porque es un futbolista que ya en la temporada pasada en el centro de Europa vio puerta con facilidad. Un once aguerrido, un once competente a la hora de irse los laterales arriba. Intentarán seguramente generar superioridad numérica, Isidro, pero se mueve la pizarra del míster, se mueve el planteamiento. Veremos cómo va. Cambios en el once del Real Valladolid. Gracias. Gracias.